Bueno, imagínate, cuando yo estoy vivía en Costa Rica, era muy, se hablaba muy poco, porque yo me acuerdo que no se explotaba tanto, viendo todo ese montón de chefs nuevos, con lo que comentaba ayer, con otro compañero, que estaba viendo que hacían ñoquis de tiquis, que hacían pasta de, qué sé yo, y me sorprendí, vi una sopa negra hecha en diferentes formas, vi una olla carne decompuesta, y yo me quedé así como, wow, cosas que no se ven. Cuando yo, yo soy de Limón. Súper, sí, sí, contame, bueno, ya veo que nos están grabando, pero entonces, bueno, de verdad es un placer, porque me encanta un egresado de lina, empecemos por ahí, ok, de Limón, egresado de lina, que estás en los niveles altos de la cocina. Bueno, este, yo, yo me crié en Limón, amo, amo sobre todo la, mi gente, la tierra de Limón, este, su comida, sus tradiciones, increíble, un muchacho de mamá sancarleña y papá Nicoyano, criado en Limón. Wow, deme la mezcla. Una mezcla de locura, verdad. Y, y sí, me enamoré de la provincia de Limón al punto de que me quedé ahí, llegué ahí cuando tenía 15 años de edad, y quedó muy empeinada a mí, entonces, por ejemplo, trato mucho de, de jugar mucho con esos sabores fuertes en tomillo, culantro coyote, a chile panameño, darle esas salsas caribeñas con ese toque de especias de curry frescos, hoja de, de, de limón, todo eso. A mí me gusta mucho jugar con sabores fuertes y muy aromáticos. Para mí, el color en la comida es muy importante, es siempre. Y es una de las cosas que me, al principio, cuando entré en cocina, yo me acuerdo que todavía en Costa Rica fue, no muchos lugares estaban abiertos a eso, todavía seguían con su forma tradicional. Y, por ejemplo, encontré mi espacio, me tocó hacer la apertura del J.W. Marriott en Guanacaste. Súper. Ahí era Junior Soup Chef del restaurante Fusión Asiática, y lo que hicimos fue fusionar un montón de, de cosas que teníamos ahí, hacíamos unos ceviches buenísimos de locos, hacíamos unos katsu, unos tatakis, así ya, que le poníamos este polvo de, 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 de semilla de culancho envueltos con mostaza picante. Y gracias a, ahí, sí, ahí, ahí jugué muchísimo. Teníamos un chef ejecutivo que era, es francés, y que él nos permitía jugar mucho de esa propiedad. ¿Qué culo? No, claro, y el jugar tanto fue en una, en una feria, yo me acuerdo a finales de 2009, en el Costa Rica Marriott, donde llamaron todos los Marriott a presentarse, ahí fue donde logré, eh, mi primera oportunidad para que me mandaran a ir a Skyman. Dicían, bueno, este, Gerald tiene, tiene, tiene posibilidades, y me mandaron a mí, y a otro, y a otro, y a otro tico a ir a Skyman, al Marriott de Gran Caimán, y ahí fue ya, cuando llegamos ahí, vimos toda esa cantidad de productos que en Costa Rica no hay, y nos volvimos locos, ahí a hacer cosas, a jugar, y todo, y fue, fue una, fue una, una trayectoria muy, muy bonita en esa parte, y eso ya, y después de ahí, ¿qué más te puedo decir? De ahí, brinqué a mi primer Reese Carton, en Aruba, hice una apertura en Aruba, el chef del State House, después me pasé a banquetes, en medio de la pandemia, me tocó dar ayuda a propiedades que tenían que reabrir, entonces me tocó manejar el Marriott de Curacao, que había que reabrirlo, estoy ahí nueve meses, y desde septiembre estoy en esta bella propiedad, me encanta estar aquí en, en San Tomás, San Tomás me recuerda, es, yo siempre le digo a mi familia, San Tomás es como vivir en Limón, en medio de Surquí, ok, es como vivir en Limón, en medio de Surquí, es una, una isla montañosa, tenemos el hotel de Reese Carton, San Tomás, es una propiedad básicamente remodelada, de muy alto, muy alto nivel, comparado con otras propiedades en las que he estado, de, de la compañía, tenemos un restaurante italiano impresionante, acabamos de abrir un restaurante llamado Blue Water, que es asiático, donde tenemos un chef hindú, excelente, tenemos este, dos restaurantes de piscina, muy lindos, y obviamente tenemos banquetes, que es mi área, donde estamos haciendo cosas muy, muy entretenidas, comida muy colorida, con mucho sabor, mucho caribeño, hemos estado moviendo platos, quitando ciertas cosas y trayendo más comida latina, haciendo unas buenas barras de tacos, unas muy buenas barras de ceviches, tiraditos, este, unas langostas en diferentes formas, y todo, hemos tenido muy buenos resultados, eso, sinceramente, en los, en el poco tiempo que llevo en esta propiedad, me siento muy, muy contento, porque hemos, hemos, hemos llegado a, a ese paladar, de, 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 la gente que, cuando, cuando tienes este tipo de cliente, que viene a, a un Reese's Carton, es cliente que sabe comer, es gente que ya sabe lo que quiere, y cuando logres impresionarlos, es, es bueno. Y, y te quería preguntar eso, o sea, ¿cómo has percibido, como esa aceptación un poco, o sea, a ver, vos a veces, como podés comentar, mira, esto es un, un plato un poco tradicional costarricense, o tal vez han dicho, mira, yo no sabía que Costa Rica se podía comer, porque, obviamente, Costa Rica no es, y pues, un destino gastronómico, estamos trabajando en eso, las historias que te estaba contando, incluso el mismo ICT, está apuntando mucho a eso, porque se sabe, que por más, que, que un turista, no consuma, digamos, viajes, o estadías y todo, come. Exactamente. Un turista siempre va a comer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo has sentido vos eso? Como, ah, mira, o sea, Costa Rica está en el mapa, ¿verdad? Obviamente no somos Perú, ni somos México, pero estamos en el mapa. Bueno, te puedo decir que, dentro de la compañía Marriott, muchos de nuestros huéspedes, son huéspedes que han ido a Costa Rica, y saben lo que se come en Costa Rica. Súper. Cuando yo hablo con ellos, ahorita tengo una boda aquí, que ellos, que ellos fueron a Costa Rica, entonces ellos saben lo que es el gallo pinto, saben lo que es un picadillo y chayote, yo me quedo así como, ok, y esto ha pasado muchas veces. ¡Qué chiva! En serio, por ejemplo, que han, se han comido el raisambín tico, que es muy diferente al raisambín que hacen en esta parte, y es, por ejemplo, el raisambín que yo hago aquí, en mis eventos, es el mismo que hacía, que hacía mi tía mamá, en limón. ¡Guau! La misma receta, y la gente lo percibe, incluso, es muy bonito, porque me da, me da la oportunidad, de enseñarle a mis cocineros, formas diferentes de hacer las potas. Pero sí, me parece fantástico. La gente sabe, la gente sabe, la diferencia de comerse un buen ceviche, como nosotros lo sabemos hacer, con buen culancho, buena cebolla morada, todo eso, y buen limón verde, o sea, la gente lo sabe, la gente sabe, o sea, la gente cuando uno, cuando yo hago mis ceviches, yo lo hago muy erótica. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué maravilla escuchar eso! De verdad, para nosotros es un honor saber que nuestra cuchara, esta parte cultural, acá estamos hablando, somos muy de cultura, muy del arte, y sobre todo, sobre economía naranja, esta economía creativa, o sea, de cómo poder vivir de tu talento, y no de esas cosas, de los artistas, que tienen que trabajar en un call center, y ser artista al mismo tiempo. Entonces, me gustaría, si nos pudieras dar como algunos consejos, o qué has visto vos, de cómo poder vivir de ese talento, o sea, que, bueno, me comentaste que eras egresado de Lina, de verdad, es maravilloso saber que Lina puede producir este tipo de calidades, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer para poder uno explotar ese talento, esa creatividad, y poder vivir de eso, y obviamente, transmitir un mensaje tan hermoso? Bueno, a mí, cuando yo me estaba graduando de Lina, yo me acuerdo que mi profesor me decía, Gerald, para ser exitoso en esta carrera, primero, que tiene que ser un lugar, o una compañía donde ir, para crecer, que le permita a uno crecer, y segundo, ser muy perseverante, porque cuando, trabajar en cocina, es un, es, es, aparte, que es un arte, es un sacrificio, o sea, yo, no sé cuántas navidades, he estado sin, a mi familia alrededor, pero, yo soy feliz, tengo una familia dentro de la cocina, que me acompaña, pero cuando yo me fui de Lina, y, yo empecé mi viaje, yo toqué, una que otra puerta, no era lo que buscaba, y, cuando encontré, lo que es, esta compañía, que la represento, durante aproximadamente, he representado esa compañía, durante aproximadamente, 12 años, desde 2008, trabajó para Marriott, y, te puedo decir que, me abrió las puertas, o sea, creo que, el trabajo duro, siempre, siempre ser transparente, siempre buscar, ser mejor, aprender más, tener la capacidad, de, 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 aprender más conocimiento, de compartir conocimiento, te abren, muchísimas, las oportunidades, claro, una compañía, como Marriott, que por ejemplo, te puedo decir que, de las 30 marcas, nosotros, representamos, 21 marcas, en Latinoamérica, del Caribe, con 300 hoteles, entonces, imagínate, Costa Rica, creo que hay, alrededor de más de 9, y vienen más, sí, sí, y la humildad, verdad, también, de, de, de saber, digamos, de que, es un arte, que nunca se deja de aprender, y siempre hay nuevas, nuevas fusiones, creo que esa es la magia, que tiene la cocina, verdad, al poder mezclar, claro, para mí fue una sorpresa, cuando me invitaron, sabor es de Mario Bomboy, a participar, en lo que es celebrar, la cultura picante, y los sabores caribeños, y latinoamericanos, este, y realzar nuestra cultura, o sea, cuando me, cuando me invitaron, yo participé, me hice una langostita, que normalmente, siempre hablaba en mi casa, pero aquí, la hacían uno que otro banquecito, servido, uno que otro tasting, a la gente le gustaba, era algo diferente, y, y ahí, fue un gran honor, en salir privilegiado, y ser parte de esta, campaña, para dar a conocer, el talento que hay dentro de esta compañía, dentro de Mario International, y Mario Bomboy, y esta campaña de sabor es, que, o sea, nos, nos permite, demostrar, el talento que tenemos, los chefs, de las diferentes marcas, que tiene esta compañía, es, es, es increíble, te digo que es un privilegio muy grande, y todo, y se puede, se puede lograr, o sea, me encanta, me encanta, un tico de limón, eso suena fantástico, fantástico, tú sabes que, yo siempre, me crié, con la mentalidad, de que el cielo es el límite, entonces, siempre he estado con esa mentalidad, maravilloso, maravilloso, si, no, no, el, el año pasado, estuvimos en Costa Rica, Mario, en una, de esas competencias, que hacen, ¿verdad? a nivel interno, sobre, tenían que preparar un plato, como lo, generando, la, el, el menor desperdicio, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que la cocina, va hacia ese punto, ¿verdad? ¿Hacia dónde va la cocina? ¿Hacia dónde vamos? Como, como industria gastronómica. Claro, bueno, para mí, para mí, mi cocina, va, por, productos frescos, sanos, muy poca manipulación, sabores muy, no tan, lo que se llama, más frescos, dejar, de lado, de lado ciertos químicos, yo trato de que mi comida sea lo más sencilla posible, vistosa, con muy buenos sabores, y, 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 y nada, o sea, no necesito hacer cosas así, extravagantes, que, sinceramente, creo que la, nuestro nuevo cliente, es una persona que se cuida mucho, cuida lo que come, ok, es una persona que cuando llega a un restaurante, y, y, y él quiere algo que sea sabroso, muy poco manipulado, que tenga productos muy, muy frescos, y es lo que está buscando la gente en este momento, es lo que está buscando, porque ya es lo que yo hago cuando yo voy a un restaurante, o sea, yo, yo veo los menús, y yo más o menos ya, ya es rico esto, lo, lo busco, otra cosa que yo me he dado cuenta, es que la gente ahora es, muy abierta, a probar cosas nuevas, ajá, siempre y cuando, tú los logres, y los guíes, en el, en ese proceso, en el tasting, ok, es, 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 es muy bonito, la cultura, para mí, vamos, la cultura gastronómica, en, que existe, ha cambiado, la calidad, en los, en los últimos 20 años, a mí me encanta ver, que compatriotas en mi país, también, están haciendo, la verdad, está sacando el estadio, buenísimo, me encanta mucho, porque ya lo he comentado, ya, van grandes, grandes marcas, para Costa Rica, y van a ocupar, vamos a ocupar gente, que esté ahí, genial, bien, ok, bueno, me parece súper bien, con ese cierre, verdad, entonces, teniendo esa preparación, esa visión, y, y como vos decís, o sea, creo que también hay que buscarle, como ese valor agregado, como tu toque personal, para darle también esa, esa característica a tu plato, verdad, para no convertirse en algo tan tradicional, personal, claro, este, como te digo, a mí me gusta jugar, me gusta jugar mucho, y, por ejemplo, a, me entretengo mucho, yo, yo cuando estoy trabajando, sinceramente, siento como que estoy en un, en un parque de versiones, entonces, me la paso muy bien en la cocina, honestamente, creo que, nací para esto, porque, desde que yo me acuerde, siempre quise, siempre quise trabajar en la cocina, yo me acuerdo que yo hice mi primer huevo frito, a los cuatro años, cosita, entiende, y ahorita tengo 42, y, y sigo, y sigo, y sigo, con ese entusiasmo, que a veces, me veo programas de televisión, donde hay, este, no sé, presentan un tipo de hamburguesa, con algo, y yo quiero, hacerlo, y hacerlo mejor, entonces, ese tipo de sentimiento que tengo, es el, el que siempre ando buscando, y eso, todos los días. No, no, maravilloso, no, de verdad, este, ha sido un placer, ya, hablar con vos, y la, la inspiración, me encanta eso, el cierre es el límite, verá, porque volvemos a lo mismo, a veces, ahí, como, ay, sí, Costa Rica, soy muy chiquitico, nadie me da la oportunidad, estudié en el INA, que nadie le importa, o sea, estamos llenos, de, de, de tabúes, y de, y a veces de, de creencias, que realmente no son, no son reales, y vos sos el perfecto ejemplo, para demostrarlo, entonces, de verdad, completa admiración, me encanta. Lina, como te digo, estudiante de Lina, estoy yo, Edwin Solís, que llega pronto a esta propiedad, también, como chef pastelero, estoy súper contento, porque va a tener otro costarricense, conmigo aquí, está Andréi Mora, que también es chef de banquetas, en el Risk Garden de Turancaicos, y Caterina Ramírez, que es, chef de, para restaurante de carnes, en el San Reyes de Bermuda, Marriott, yo siempre he dicho esto, cuando me preguntan los estudiantes de Lina, que, cuál compañía me recomienda, yo siempre recomiendo esta, es una compañía que yo recomiendo, porque yo veo, que aquí, si usted quiere, puede, sincera. sí, no, no, y, bueno, yo he ido a varios eventos, en Costa Rica, Marriott, y es muy lindo, porque a veces tienen, como una feria, de estudiantes, que tienen haciendo práctica, donde les permiten, experimentar, entonces le dicen a uno, así como, bueno, vaya a prueba, pero digamos, esto es, verdad, este chiquito hizo esto, este chiquito hizo con él, verdad, entonces, es lindísimo, ver esa emoción, y ellos lo dicen, es como, guau, o sea, me están dando la oportunidad, de hacer un invento, entonces, de verdad, eso es maravilloso. Gracias, gracias, no, muy bien, pura vida, y muchísimas gracias, por darme la oportunidad, de esta entrevista, y, y, y de dar a conocer, que, que sinceramente, como usted lo dice, aunque vengamos de Lina, con amor, y con mucho, con mucho, este, con trabajo fuerte, uno, uno, uno lo logra, uno lo llega, sinceramente. Maravilloso, maravilloso. Yo siempre lo digo, yo soy Ina, 100%, guau, guau, me encanta, me encanta, de verdad, que, que inspiración, de verdad, muchísimas gracias, a, a vos, a Maravilloso, por darnos esta oportunidad, y, pues, nada, entonces, que siga brillando, la, la cocina, y el talento tico, verdad, en esos platos de comida. Gracias, gracias.